Vengo porque soy hijo de esta parroquia y siempre me ha gustado de que hay que hincar para que las otras personas se hinquen y decir, aquí me hincé, vamos para adelante. Hay que motivarnos en otro lado. Así es. Bueno, Roberto, ¿qué le decimos a los machalíenses? Importantes temas que se han tratado que tienen que ver con la problemática de machalíes. Bueno, esto es importantísimo. En el momento que me hizo el llamado Giovanni, esto es importante, porque verdaderamente, y discúlpeme lo que voy a mencionar, pues faltan muchísimo conocimiento en este aspecto, machalíes está quedado, machalíes está quedado. En el aspecto, como se llama, de urbanización, machalíes está quedado. Entonces, ¿qué se nos está pasando? Pues hay que estar organizados para reclamar nuestras obras y nuestros derechos que nos pertenecen aquí en nuestra parroquia. Y le digo algo, la parroquia de Salango me gusta. Hoy por hoy se han estado adelantando más que machalíes, machalíes siendo una parroquia de 138 años y lamentablemente estamos como estamos. Aquí, por ejemplo, vimos en su momento la falta de luminarias en el malecón, en algunos sectores. ¿Han detectado este tema ustedes? Claro, por supuesto que sí. ¿Algún llamado a la autoridad competente? Las personas que están incluidos, están aquí, están radicados aquí, pues han llamado a este tema, como se llama, a las autoridades que le competen, pero no hay solución a este aspecto. ¿Algún llamado especial que hagamos a la autoridad competente? Bueno, al CENEL, pues que por lo menos, aunque sea, haga caso mi viso a este asunto, porque en los barrios, como se llama, apartados del centro de Machalía, está en oscura y no hay. ¿Ya viene Navidad? Ya viene todo el mundo, necesita salir, los niños necesitan recrearse. Lamentablemente, como se llama, dice, aquí está apagado, no hay luz, no podemos ver, nos vamos a hincar, nos vamos a caer, muchas cosas pueden pasar. Estamos conversando, escuchando la emoción, la preocupación. ¿Qué temas se han abordado? El medio ambiente, bueno, aquí en Machalía hay mucho, pero el tema más están tratando del medio ambiente, la contaminación que hay aquí en la parroquia, y sobre el relleno sanitario, que está perjudicando mucho, a la salud y al medio ambiente especial, ¿no? Entonces, bueno, se está buscando, buscar soluciones, coordinar con las autoridades del cantón y parroquia, quienes están responsables en cada organismo, como de medio ambiente, en turismo. Entonces, eso se está planeando para reunirse y tomar acciones, pues, de un acercamiento para mejorar la situación. A eso íbamos, porque la reunión debe tener conclusiones, y después de esas conclusiones, las resoluciones que se adopten. Sí, de eso se trata de sacar conclusiones para tomar acciones. Entonces, en ver lo mejor que se pueda de hacer un cambio, motivar a la gente, la ciudadanía, en todo, porque no solamente el pueblo, en alrededor de sus alrededores, sino en todo, playa, en todo lo que es la parroquia, en la playa, comerciantes, mariscos, bueno, en fin, todo. Ha tocado el tema también de los desechos sólidos. Para ellos es importante motivar a siempre responsabilizarnos de la basura que generamos. Así es, todo eso, se toca esos temas, porque, en verdad, a la gente todavía le falta mucho conocer y enseñarles también a ellos, pues, hasta reciclar la basura, porque eso la gente no lo hace. Entonces, todo eso es un problema de la educación ambiental aquí en la parroquia. ¡Gracias!